Bueno, nos hemos enterado de la renuncia de la presidenta de la ATU, la señora Maribel Vidal, quien había asumido el cargo desde abril del 2024, y David Hernández, es ahora el nuevo presidente de la Autoridad de Transporte Urbano. Adelante. Así es, Paula, ¿cómo estás? Ya tú lo has detallado. Cambios en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Y los retos en realidad siguen siendo los mismos. Uno de ellos, justamente, es el funcionamiento del Corredor Morado. Estamos nosotros, justamente, con su presidente, el representante, Gerardo Hermosa, para que nos detalle cuáles son los retos. ¿Cómo ven, además, esta nueva dirección por parte del señor David Hernández, el nuevo director de la ATU? ¿Y qué es lo que se ha llegado a saber en todo caso? ¿Es o si ha habido comunicación, señor Hermosa? Un tema latente, preocupante para los miles de usuarios, que ha tenido golpes a lo largo de todas las diferentes gestiones de la ATU. Comencemos hablando sobre la situación actual del Corredor Morado. Por favor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la situación del Morado es sabida de que hemos estado mal. Venimos de que hayan quebrado dos operadores de cuatro. Hemos presentado propuestas a la ATU, por ejemplo, de reducir la tarifa de la bancaria hacia el sur, o que el transbordo, o sea, el segundo viaje sea gratis para los usuarios. Hemos propuesto que hayan rutas con pocas paradas en San Juan de Urigancho y lleguen directos al centro de Lima. Nada de eso se ha hecho y es algo increíble. No necesitas ser un genio matemático para poder implementar esas mejoras. Se pudieron haber hecho en tiempo rápido, pero la falta de decisión termina afectando al usuario. Esperamos que este cambio traiga ya esos resultados, porque no son difíciles de hacer. Tengo entendido también que al parecer se han anulado algunas rutas, paraderos, eso es... Lo que nosotros queríamos era que la avenida Bancais esté totalmente segregada para que entre el corredor Morado y los usuarios lleguen más rápido a su destino. O sea, son cosas que hemos venido proponiendo hace varios meses reiterativamente y no se han hecho. Entonces, nosotros creemos que esa falta de voluntad de poder hacer las cosas termina golpeando a los operadores que terminan quebrados. Nosotros no podemos cubrir costos de planilla, la flota propia, los GPS, los softwares, los seguros carísimos que tenemos para poder afrontar la ineficiencia de la autoridad. Bueno, ¿cómo ven el ingreso del señor Hernández? Tiene ya un, digamos, cierta experiencia en PROM Perú. ¿Qué, de alguna manera, qué sensación le da este ingreso y cuáles son, digamos, los planes a futuros que pesarían ustedes que se implementen? Sí, nosotros creemos que pueden haber cambios con el señor David Hernández. Él ya ha estado en protransporte antes, también en la ATU, pero nunca ha encabezado la institución. O sea, venía de obedecer políticas de la anterior presidenta de la ATU, igual en protransporte. Entonces, nosotros creemos que ahora, siendo él la cabeza, pueden haber cambios. Y la parte técnica en la que podamos ayudar, lo vamos a venir haciendo como lo hemos hecho con anteriores gestiones, pero lo que esperamos son resultados, ¿no? Bueno, sabemos que esta resolución, ¿no?, del cambio sale muy tarde por la noche, pero ha habido algún tipo de comunicación y hay intenciones para poder sentar en alguna mesa de diálogo. No nos hemos sentado, tengo entendido de que tiene que entrar a ver qué es lo que ha pasado. Le vamos a dar unas cuantas semanas para que pueda revisar y si hay algunos cambios que tenga que hacer, los haga, en beneficio de que finalmente el usuario sea el beneficiado, ¿no? Por ejemplo, las tarifas. O sea, queremos reducir las tarifas y ni siquiera podemos reducir las tarifas a los usuarios. Finalmente, pudiésemos hacer un balance de la gestión de la señora Maribel Vidal, ¿cuál sería? Son pocos meses en realidad los que ha pasado. O sea, cinco meses como presidenta de ATU, pero ha estado cinco años como miembro del consejo directivo de la ATU. Cinco años. Cinco años en el que tenía una obligación, de acuerdo al reglamento de organización y funciones de la ATU, de hacer propuestas sobre la mejora del servicio de transporte público. No sabemos si finalmente se hicieron. Fue parte de la dirección de infraestructura de la ATU. Entonces, no es que sea tampoco una gestión nueva. Es una gestión, es una persona que ha estado involucrada en la ATU. Y nosotros creemos que estos cambios van a ser para bien. Paula, el señor Hermosa también te está escuchando. De repente tendrás tú alguna consulta para él. Gracias, Gerardo. ¿Cómo estás? Acabas de mencionar que le van a dar unas semanas al señor David Hernández para que se asienten en el cargo como nuevo presidente de la ATU. Pero estos ataques que hemos registrado y compartido el día de ayer son constantes. ¿Qué medidas van a tomar a ustedes? Sí, nosotros lo que esperamos es que la ATU haga un plan de coordinación con el grupo Terna, porque en realidad el grupo Terna es el que tiene que ayudarnos a combatir esta situación, porque la policía puede dar una vuelta o dos vueltas, patrullar, pero cuando la policía se va, el delincuente va y te rompe las lunas y termina una persona accidentada como la de ayer. Entonces lo que nosotros esperamos es que la ATU haga las coordinaciones con el grupo Terna, se captura esta persona y esta persona tiene que ir a la cárcel por atentrar contra la vida de los usuarios. ¿Pero estas conversaciones se darían en varias semanas o tendría que hacer ya una acción inmediata? Por supuesto, son temas de coordinación, finalmente, entre la ATU y la policía. La ATU es la que tiene que asegurar que nosotros podamos operar sin ningún tipo de problema, ¿no? Creemos que con voluntad se puede hacer. O sea, no son cosas tan difíciles de hacer. ¿Qué se sabe de la señora que recibió esta pedrada el día de ayer cuando iba en el bus? La llevamos a la clínica. La clínica no aceptó el SOAT, no aceptó el Seguro de Responsabilidad Civil porque es un acto vandálico. Incluso el Código Civil, o sea, la ley no te permite que se active un seguro porque es un acto vandálico. Claro. Hasta ayer teníamos esa información. La clínica no aceptó el SOAT ni los seguros y la señora terminó yendo a un hospital nacional en la cual tuvieron que suturarla. Y para nosotros nos hemos quedado un poco atónitos con lo que estaba ocurriendo, no de ahora, sino de todo el año. Y que se haya esperado algo que nosotros tanto temíamos, que finalmente le cae cayendo la piedra en la cabeza a una persona. Le pudo haber caído en el ojo, le pudo haber caído en la nariz, en la boca, dejarla de una manera mal, ¿no? No, y por supuesto nos preocupamos por el estado de salud de la señora porque ayer tú también nos contaste que el SOAT no cubre estos ataques vandálicos. Por lo tanto, ¿quién se va a hacer cargo de los gastos ocasionados por este atentado que sufrió el bus del Corredor Morado y que al final la señora acabó herida? Sí, él terminó yendo al hospital, la suturaron por el seguro que tenía ella como persona del CIS. Ah, la señora tiene CIS, correcto. Pero nosotros incluso le pedimos a la ATU que nos dé el teléfono de la señora para poder hacerle seguimiento al caso como el que hicimos con Araceli, que tuvo un... Su mamá sufrió una pedrada y igual nosotros nos hicimos cargo de eso a pesar de que no nos correspondía porque el seguro no cubría. Pero queremos hacerle seguimiento a este caso, esperamos que la señora pueda comunicarse con nosotros en el Corredor Morado. Pues estamos interesados en saber cómo es su situación, qué es lo que está pasando. ¿Dónde podría acercarse? ¿Dónde podría ir? Al patio del Corredor Morado o a cualquier fiscalizador de la ATU que brinde su número y nosotros nos vamos a comunicar con ella porque nos preocupa eso que ha ocurrido ayer. Y esas cosas no pueden continuar. Si es que hay que poner láminas de seguridad en la luna de los buses, se hace. Pero nosotros no podemos tocar los buses ni ponerle nada que la ATU no nos autorice. Muy bien, entonces tiene que venir primero la autorización de la ATU para que ellos puedan tomar ciertas medidas de seguridad. Perfecto, ya me queda más claro el panorama. A Ayrton, te agradezco un montón de verdad por este enlace y a Gerardo también por haber conversado con nosotros. Muchas gracias.